Insisto en que tratas de ocultar tus sentimientos En un rincón de tu alma Y yo, desesperado por lograr tu amor Busco en tu mirada esa verdad callada ¿Por qué no te descubres y me dices que me amas? Que me amas ya Amame, decídete Si tú me quieres no tiene caso esperar más Amame, decídete Que estoy ansioso por compartir de tu ansiedad Deja detrás de ti Todo ese miedo, amor Que yo sé que quiere amarme tu corazón Amame, decídete No te descubres y me dices que me amas Que me amas ya Amame, decídete Si tú me quieres no tiene caso esperar más Amame, decídete Estoy ansioso por compartir de tu ansiedad Amame, decídete Amame, decídete Si tú me quieres no tiene caso esperar más Amame, decídete